hola gente bienvenidos al canal estamos aquí con ghost of tsushima y antes de comenzar pedirle como siempre que se suscriban al canal que den like que compartan que escriban en la caja de comentarios que le está pareciendo el juego mi gente muchísimas gracias a todos mis suscriptores muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente al canal se lo agradezco de todo corazón y vamos con el gameplay let's go bueno capítulo anterior nos quedamos aquí mismo vamos a rescatar a los hombres de ryutsu que los tienen presos en el fuerte de yataka yataka ya se me olvidó el nombre cada nombre yataka 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 creo que era yataka y esto es lo que hay que hacer ayudar a los amigos es mejor que la vida de mercenario no elegí esta vida fue mi única opción hola en el torneo del señor nagao no llegamos a hablar antes del duelo invité a comandantes de todos los clanes te abalanzaste como si fuera enemigo casi me rompes el brazo si te lo hubiera puesto fácil no lo habrían visto intentabas matarme no podía dejarme derrotar por un mero ronin no por fios naciste siendo sakai ese torneo era mi única oportunidad pobrecito en el torneo el lo sabe lo quería ganar para poder hacerse samurai no y sakai o sea jim sakai casi le revienta el brazo el bambú un momento riusu que hay una flor de sillas por aquí que tengo que coger y una maderita y volviendo con el tema del torneo pues bueno sakai lo reventó prácticamente y el el al perder riusu al perder el combate pues bueno nadie lo quería aceptar como samurái no cacine donde están giro y sinzo se fueron y no van a volver cobardes da igual lo vamos a hacer nosotros ah huir después de todo lo que hice por ellos ah tenemos para salvar a tus hombres he trabajado con menos perdí hombres por los mongoles la enfermedad el hambre pero nunca esto son débiles no es tu culpa vale vale pues vamos vale vale Vale, Ryuso, vamos Estoy viendo una florecilla Amarilla que me la llevo Este Ryuso debe estar flipando conmigo Vamos a rescatar a mi sombra El mongolín este está cogiendo florecillas En el campo Vale Madriguera de zorros, ¿dónde? ¿dónde? Vale, aquí Lo que me imagino que ahora no la puedo hacer Ryuso, si hago la madriguera ¿Me esperas un momento? Seguro se va a pirar No, no podemos Tenemos que seguir con la misión Bueno, la hacemos más adelante El bambú sí, Ryuso Me lo llevo Más o menos Ay, que lo siento Ryuso con el bambú Tengo algo que ayudará Liberaré a tus hombres Cuando estén conmigo usaré una de las alarmas Será vuestra señal Los aplastaremos por ambos lados ¿Ves? Sabía que tendrías un plan Eh, Ryuso ¿Por dónde es la vuelta, mejor? Buscaré una forma de subir por aquí Permaneced ocultos hasta mi señal Buena suerte No caigas No, tranquilo, Ryuso Ryuso, un segundito, loco Que mira, vi una madriguera de zorros Y vi algo más por aquí que parece interesante Oh my god, que no puedo ahora Pues me toca hacer la misión Vale, vamos a buscar por dónde escalar Creo que por aquí se podría escalar Ah, mira, por aquí Perfecto Vale, aquí vamos a usar el gancho Aquí nos van a enseñar cómo usar el gancho Ah, pero hay que saltar o qué Sí Vale, perfecto Vale Oh, oh, oh Vale, vale Ahora aquí Arriba Vale, aquí abajo no hay nada Me empieza a gustar este gancho Sí, está cool Vale, luego vamos por las madrigueras del zorro Y lo otro que vi Hostia, qué belleza, gente Miren, miren Qué cosa más linda, gente Miren qué belleza De gráficos, gente Qué locura, ¿no? Pua De verdad que se lo han currado increíblemente Ojalá salga pronto una segunda parte, gente De verdad Debería poder cruzar balanceándome Vale Vamos a ver, esa es la parte de abajo Hostia Que he tenido suerte, gente Por poco me he descacharrado Vale Hostia Me he caído Bueno, menos mal que no está muy, muy alto No lo puedo coger de aquí el gancho Si salto No Tengo que volver a subir Vale Vale Vale, ahora sí Uh-huh Cuidado 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 Va, está chulo lo del gancho Daca Te debo una Vale Vale, pues ya casi estamos dentro Como quien dice Tengo que encontrarlos ¿Están cantando? Están encerrados por todo el fuerte Vale ¡No! Hostia, tío Tengo que subir el arco de daño, gente Por poco La liamos Vale Hay un oso Aquí también lo estoy escuchando Y ojo Que no nos pueden detectar seguro Ahora Aquí hay uno Vale Se está moviendo Vale Vale Y otro acá Vale Vamos a tratar de eliminar a este primero Coge, coge Coge eso Vale Aquí está Perfecto Hostia Que me ve Hostia Se ha dado la vuelta El subnormal, tío Está muerto Vale Perfecto Aquí abajo hay flechas ¿O qué es esto? No Sí Pero estoy a full A ver si este Vale Este creo que lo puedo eliminar A través de la puerta No Hostia, hostia, tío Por poco la lío Vale Un tonto allí Vale Vale Ojito Todo Todos los que nos podamos cargar Así calladito Lo vamos a hacer A ver Arriba seguro hay alguien O no Hostia Aquí son dos Gente Si tuviese la eliminación Doble Ya Ya estaría hecho esto Uff Este va a subir ¿O qué? No Joder No se van a separar A ver A ver A ver ¿Qué es lo que hay aquí? Un oso Hay que salir de aquí Cagando leches Que no me vea No, no, no Entra Entra Y el oso ¿Qué carajo Se ha hecho? No lo he soltado ¿Por qué carajo No va a por los Viene a por mí El flipado este Entra 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 Vale Ahora sí va A por ellos Vale Y las avispas Están activadas También Toma Ahí está Toma Hostia Mira dónde Lo ha mandado Vale Se lo ha cargado Todavía no Ya casi lo tiene Ya casi lo tiene Reviéntalo Hostia Cómo aguanta el tío ese Ahora se ha cargado Al oso Bueno Pero por lo menos Le ha quitado Bastante vida A esta vamos a esperar Que dé la espalda Y le vamos a meter Una puñada Por la espalda A ver Que se vire Perfecto El oso Ha cumplido su trabajo Por lo menos Se cargó a uno Ahí está Perfecto Vale Este va a ser Uno de los hombres Seguro Claro que no Voy a echar un vistazo Si ya lo cogí Lo cogí Lo del oso Déjame echar un vistazo Aquí arriba Un segundo Si si Mira que había uno Mira que sabía Que había Haber uno Aquí arriba Pero no se Hostia 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 Ya han llamado Esto conado la alarma Tío Como se ha caído El tonto Este Creía que no lo contaba Pero te has tirado Como No Salte de ahí Vale Vale Venga Payaso Cambio de postura Vale Que hay un huevo También O estos son prisioneros Son prisioneros Vale Vamos a sacarlo Me alegra verte bien Ya estoy mejor Listo Para luchar Listo Venga Venga Calmao Calmao Vale Enemigos Aquí delante A ver Casi me ven Hostia Son unos cuantos Aquí gente Vale Uno menos Vale Vale Pero no me han visto Están buscando Eso si Pero no me han visto Vamos a intentar Cargar Todo el que pueda Así Vale Uno menos Aquí dentro No hay nada Que pueda utilizar Hostia que vienen A por mi Escóndete Escóndete Ya Ya me han visto Coge Parra En la boca Vale Perfecto Otro menos Vale Vale Coge Vale Este es un autocho Ojito Coge lo tuyo Vamos a ver Que hay aquí Aquí no hay nada Creo que hay suministro Un suministro Sí un suministro Sí un suministro dentro Provisiones de esta Vale Perfecto Aquí a ver que hay Sí más de ello Y un oso Que lo voy a sacar Porque quiero su piel Venga Nos va a tocar una peleita fuerte Pero igual Maldición esta no era Sí sí Esta si era Estás muerto Y supongo que aquí arriba No va a haber nadie Porque No No hay nadie Vale Pues Eh eh Cosí Ah no Ya estoy lleno de esto Pues abrimos la puerta Y que entre Ryuso Aunque ya aquí lo hemos hecho todo ¿No? Lo hemos eliminado a todos Completo Así que Ryuso aquí Mucho no tiene que hacer Vale Ese cuero nos viene de lujo Gente Venga A no ser que el campamento Siga más Hacia abajo Bien Ryuso Estamos listos para ti Hay que abrir la puerta Ah vale Sí 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 que toca Toca guerrita Sí 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 señor Uy Dios Que son un montón chavales Ahora Luchad por nuestra libertad Hostia Hostia Vale Vale Pero este tío no va a atacar A ver Vale Vale a ver Que es esto Que hay aquí Mientras se fajan Yo estoy abriendo Aquí puertesillas A ver ¿Quién es este payaso Que está lanzando bombas? No veo un carajo Coge Bajanda contigo Coge pata en la boca Vale Nos queda este tonto Nos quedaba Toma Coge lo tuyo Seguro que no Apostamos por cuánto tardarías En librarnos He perdido Espero que trajeras sake No te lo vas a creer No tiene sentido alguno ¿Qué pasó? ¿Qué? Mis hombres dicen Que no les hicieron daño Los alimentaban Y muy bien Ok No me extraña Que cantasen anoche Agradece Que estén bien ¿Por qué demonios Los mongoles Les darían de comer? Así mismo Tal vez Esperasen algo A cambio Gracias Jin Mis hombres Lo son todo Quizá para que traicionaran A Ryuso Le dijeran Ya que son mercenarios Mercenarios Si simplemente Trabajan por dinero Y comida A lo mejor Con eso querían comprarlos ¿No? Joder Me daría muchísima Lástima Muchísima lástima Que mataran a Ryuso Que sus propios hombres Lo mataran ¿No? Porque me suena Esto muy extraño Es lo que dice Ryuso Porque le estaban dando Comidas ¿No? Y alimentando Quizá lo querían comprar ¿No? Bueno Tenemos un punto más Que vamos a ponerlo ya Pero antes Voy a mirar por aquí Que hay cosita No, 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 no Mamma mía Vale Eh Provisiones Vale Hierro Que es muy importante Si señor Y esto debe estar tomado ya A ver Vamos a poner ya Que estamos aquí El punto de técnica Que hace esto Mantén Para iniciar la pose A ver Ataque rápido Que se retrasa Para aumentar el daño Cuerpo a cuerpo Y desequilibrante Mantén el cuadrado Para iniciar la pose Suelta para atacar Ok Y esto que es lo que hace Ah Desde el caballo Que puedo atacar Vale Pues me quedo con esto A ver Mantengo cuadrado Que posición traigo Verla normal A ver Este es el ataque normal Mantengo Suelto Hace este giro Vamos a ver Si tiene que ver Si tiene que ver Con lo que me acabo De poner No A ver Ataque rápido Que se retrasa Para aumentar El daño Cuerpo a cuerpo Desequilibrante Mantén cuadrado Para iniciar La pose Suelta Para atacar Pero no me está Haciendo ese ataque Que le hace al loco Este Quizás porque Es en otra postura A ver Lo vamos a probar En otra postura En esta quizás No Hace lo mismo No A ver En esta postura Tal vez Hace el giro Simplemente Yo no veo Que hace ese rollo De ataque Que me está Enseñando Aquí en la técnica Mantén cuadrado Para iniciar Pose Suelta Para atacar Bueno Imagino que eso Tiene que ver Un poco Con la A ver A ver Que hay un paya Hostia Pero ¿Dónde salieron Todos estos locos? Va a atacar Vamos a atacar Vale, hemos esquivado Perfecto Vale No sé dónde salieron estos locos Pero no los hemos cargado Eh, espérate Hay un tío aquí Que todavía se está arrastrando Vámonos de aquí Que están llegando refuerzos No, Boo Vale Venga, vamos a hacer la La guarida esa La del La del zorro Ya que estamos aquí cerca Y luego iríamos Eh, espérate Iríamos Por la misión principal Diría yo, ¿no? Estamos enfocados a misiones principales No está mal Vale, este equipo de Otra guarida De zorro Un segundo Un segundo Que estoy viendo que allí hay gente Venga Aquí nos podemos cargar a tres Y lo hacemos bien Concentrados Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste No, suelta eso que te vas a hacer daño Mongolo Mongolo Venga Perfecto Vamos a hacer esta guarida También del zorro Y la otra que nos queda Venga Crack ¿Para dónde es la vuelta? Estoy escuchando Un Hostia Por aquí también Un pájaro Mamma mía Voy a por el pájaro Si o si Ah, sigue, 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 sigue Sígueme enseñando ¡Pájaro loco! Vale, llame a dónde Aquí, vale Para componer un haiku Bueno, esto en realidad No me interesa mucho Pero bueno Lo hacemos Vamos a ver Sobre qué hay que reflexionar Ahora Reflexión sobre la paz Mucho mejor Vale Un escondite Sigue la brisa Vela por todo Vamos a poner vela por todo Limpio y renovado Mira otro Ay mamá Bocanadas al viento Su frío, tacto, anima No Limpio y renovado Tenemos una puerta toria allí también Carga de frente Presta a virar Vuelta a nacer A esta misma Vela por todo La paz Limpio Y renovado No pega de nada Con nada Vuelta a nacer La paz ¿Quién fue el escritor? Jim Sakai A ver la La cinta de la paz Ah, está cool Doradita con Y blanca, ¿no? Vale Tenemos una puerta toria ahí delante Ya la he visto Mamá mía Tenemos el 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 lobo este también A ver Vamos a enfrentarnos El lobo El zorro Dos zorros tenemos por hacer Ven, payaso Déjate hablar tontería Y tírate para acá Cógelo tuyo Payaso ¿Cuál es el próximo? ¿Decías? Ahí está Y gracias por Capturarme al Al ¿Cómo se llama esto? Al oso Una puerta toria También Ay, mi madre Cómo es cosita Vale, allí están Estos tontos de nuevo Con un Estoy aquí Vale, son cuatro Esta vez Uno a caballo Vale Uno El próximo Que venga Dos Tres El infeliz Solo buscaba comida ¿Qué dices? ¿Qué dices, mongolín? Pronto serás libre Las historias de Komatsu Son ciertas Sí, señor Sois el saburái Que destruyó a los mongoles allí ¿Tienes dónde guarecerte? Eso creo, mi señor Mas los mongoles Vigilan los cruces Sobre el río Cualquiera que viaje Al norte Desde Azamo Corre peligro Venga No te preocupes Toma Otro punto más Ah, casi Vale La guarida ¿Dónde está Del zorrillo? Hay que estar por aquí Mírala aquí Venga Ahora sí Vamos Que nos vamos A ver No debe estar muy lejos De por aquí Vale Ah, vale Aquí está Pues metemos Nuestro rezado Y otro santuario más Ahí está Y por aquí ¿Dónde iré? A la puerta Tori Ok Pues mira Si vamos a la puerta Tori Igual la hacemos Ya que estamos aquí Cerca Pues la hacemos Gente Bueno Cerca Está bastante lejos Vale Vale Ya la veo Está abajo A ver Voy a llamar A Nobu La marco Y esto La tengo Y es que Tengo dos puertas Allá por hacer Gente A ver Por dónde puedo Bajar Sin que el caballo Se me descacharre Por aquí Lógicamente Que no A ver Vamos a ir buscando Ver por dónde puedo Bajar Por aquí Tampoco Vale 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 Enemigos Que vamos a matar Que ya tenemos Casi un punto ¿Qué decía? Hostia A los A los campesinos No se le pega Cabrón Tío Mató a una Bueno Me ha apurado Lo más rápido Que he podido Gente Vale Y este es el camino De la puerta Tori Ahí está Ya de todas maneras Está marcado En el mapa Ahí está La puerta Tori Esa Que tenemos Que hacerla Lógicamente Pero ya La haremos Más adelante Ahora no Porque Si no Me voy a liar Vamos a ir A donde Iba a ir Que era Aquí no puedo Hacer viaje rápido ¿Verdad? Así 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 que puedo Perfecto Sí que puedo Porque esa me Quedó Por hacer Vale Espérate un momento Loco Que aquí arriba Vi algo También Cuando iba subiendo Que parecía Por aquí Creo que estaba A esto De aquí Esto Venga Para acá Los enfrentamientos Te ayudan Un montón Y cuando tenga La armadura Que quiera Va a estar Perfecto Tú que me cuentas Decías Toma Y vamos a ver Que es esto Que hay aquí Pues nada Yo pensé Que aquí Iba a haber Algo Más interesante Un monumento Un árbol Y un bud Aquí Ah Mira Se le hace reverencia Como salen Como maripositas Ah Está chulo Como un Pequeño Easter egg Ahora sí A por el ¿Dónde está El zorro? Eh Flor Parezco Un mongo Buscando las flores Vale ¿Dónde está Dónde está El zorro Tío Vale Más enemigos Aquí Ay Dios mío Venga O sea Esto nos viene De lujo También Porque mira Si es un tipo Esto con escudo Es perfecto Nos los cargamos De un golpe ¿No? Sí Sigue haciendo Fintitas Coge Para que haga finta Vaya Vaya Mejo Y tengo Un punto Que hay que poner Ya Suministros Toma Perfecto Vamos a poner El punto Gente Y se lo Vamos a poner Aquí Justo Antes De sufrir Daño O sea Pulse el Círculo Justo Antes De sufrir Daño Y luego Para Contraatacar Puedes hacerlo Con el Cuadrado O Con el Triángulo Pero necesito Dos puntos Para esto Y para esta También Bueno Pues más adelante Lo ponemos Lo ahorramos Ahí Y lo ponemos Más adelante Ahora si lo que me interesa Es donde está El lobo Tío El zorro Debería estar Por aquí Pero estoy viendo Enemigos Allí También Tiene que ser Ese árbol Daño Pues está Petado Esto De Subnormales Uno Para abajo Está Guapísimo Cuando se Nos carga Como brota La sangre Y seguimos Ahí Metiendo Leyendas Será Este El árbol Si Este Mismo Vale Hay un Campamento Ahí Adelante Dios Vamos Ahora si Esto hay que Hacerlo Gente Esto es Importante Hacerlo Un Oso Vale Al menos Le he cargado Un flechazo Perfecto Mira que guapo El santuario Este Tío Vale Perfecto Nos quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más Le pasamos La mano A nuestro Zorrillo Chao Guapetón Gente Y creo Y creo que Por aquí Termino El capítulo Quedamos A 40 Minutacos Me llevo Esta flor Y el palo Este que está aquí Y en el próximo Capítulo Pues Lo primero Creo que voy a hacer Es Voy a estar aquí Ya vamos a hacer La puerta Tori Esta O la hago Quizás Fuera de Esta puerta Tori Está bien Bonita Fuera de De Fuera de Grabación Fuera de Cámara De hecho Todavía Tengo Un Había por aquí Otro Zorro Que hacer Si no me Equivoco O ya Lo hice Por aquí Abajo Me quedaba Un zorro Yo sé Que si O ya Lo hice Creo que Fue este El que Acabamos De hacer Cuando Íbamos Con Ryuso Que nos Los Encontramos Creo que Fue este De aquí Si Y este Ya está Hecho Nos quedaría Esta puerta Tori Por hacer Que está Descubierta De hecho Quedan Muchísimas Puertas Tori Pero Dos Que hemos Descubierto Aquella De arriba Y esta De aquí Por hacer Y La misión Principal Esta Asesinato De Shoji Venga Así que Nada Mi gente Me voy despidiendo Por aquí Espero que Les esté Gustando La serie Yo estoy Flipando Con el juego Me está Encantando Así que Nada Como siempre Les digo Cuídense Mucho Se les Quiere Un montón Chao